Atención, ¿estamos ready? ¿Quién va a empezar? Yo, dale. Arranca vos. ¿El público está ready? Quiero una ovación y un grito fuerte ahora. Quiero una ovación y un grito ahora. Allá atrás también quiero. Si no, no quiero más nada, brother. Y ahora sí. Y ahora sí. Quietud. Después te tiro un dedo y una cara a vos. Ok, ok, ok. Empieza el acapella ahora. Después yo lo que tenga te lo voy a brindar, brother. Te lo voy a regalar, sister. ¿Estás ready? Estoy ready. Todo el mundo callado la boca, por favor. Porque comienza el round 4x4 acapella. ¡Vamos! Silencio, 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 silencio. Quiero que hagan ruido como si estuviéramos en un superclásico. Que hoy mato al Nelson y después nos vamos al Náutico. Y cuando suene el trap, va a pasar una cosa rara. No va a ser tomando el club, va a ser tomando a su germo en mi cama. Sí, guacho, hablás del superclásico y te quedaste re de cara. Porque no estás jugando a la bocha, estás jugando con la hinchada. Lo dejaste muy mal, claro, ahora yo te sentencio. Acá gana el acapella, acá no gana tu silencio. Ah, bueno, qué bueno que rimó, que pudo tirar una buena palabra en oración. Hablamos de silencio, el silencio fue de su pulsación cuando se enteró que ella lo dejó en Frienzón. ¿Qué dice? Que lo dejó en la Frienzón. Yo no estoy viendo memes en la computadora, hermano. Yo estoy haciendo algo, yo sí pienso. Yo escribo versos, te escribo el lenzo. Debajo de este tienso, guacho, lo mío es intenso. Es intenso, del lienzo. Sos un menso, menso. Naditito, esto es inmenso. Elzo, nar del rapper con intelecto. Te voy a matar, marco el final, también el comienzo. ¡Tiempo! Ok, ok, ok. Vení, brudas. GGG. Ya nos dimos cuenta que vos sos pura porquería. Ibas diciendo eso, sos basura todos los días. Y no es lo mismo, hermano, estamos en otra ciudad. Y como se nota que tu diferencia de rima cambia de localidad. ¡Wow! Ok. Sacá una temática, brudas. Estaba flasheando y me mirá, tengo que sacar la temática. ¡Vamos a ver! En la isla. En la isla. Ok. Borges. ¿Tenés esa crema ahí, brother? Que te aguanto mejor se baje, que no entiende el te engranaje. Te das cuenta, tengo el mensaje, por eso te comiste el viaje. No potes conmigo, te das cuenta, loco, te pago el peaje. Represento a mi familia en la isla, vos nunca tuviste el ranchaje. Hermano, cuando te vimos a borrachar, allá en la isla, demostrando este freestyle, te das cuenta, va a matar. Yeah, 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 yeah. Mano arriba de la gente. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Que me quiere ganar, no puede contra mí, que anda vez que vengo matando este raperos solo muy flejo. Que no se oiga lo que tiró cuando yo le lo rimo, porque te das cuenta que le estaría bajando al piojo. Se la dio de gasa, escucho el antojo, intenta tirar doble tempo y se le rompen los antiojos. Estás copiando, hermano, te das cuenta que sos un fracaso. No potes conmigo, te das cuenta, te castigo, guacho, yo loco, te pego un palmazo. Vos estás copiando al calla, yo te pego alto cachetazo. Y te arrepiento como si vos fueras mi guachas, hermano, sos un fracaso. Hablamos del rap de la isla, de la bestialidad, de la rima que desliza. Yo en la isla viendo como los mejores improvisan, él haciéndose la paja pensando en Mia Khalifa. Ey, te das cuenta, es de la rima la fuerza. No potes conmigo, por eso es castigo, la palabra siempre se tensa. Este gris que es ganar, para mí que nunca usa fuerza. Dicen que los mejores improvisan, los mejores guachos solo lo piensan. Ves que lo piensan, cada palabra que entra, se rompe en tu cabeza. Que me quiere ganar, pero no puede contra mí, cada vez que rompo tomo también toda la destreza. Ey, ey, de este rapper con la fase, la isla hago al nerd bullying en la clase. Te das cuenta que es más completo, por eso tengo gesto y dialecto. A mí también me sales en la base así, rimarlo como todo un cheto. Vos podés hablar con esa mente, y ganarte la polla de la gente. Pero loco, nunca te vas a ganar, es el respeto y es todo el respeto. ¡Tiempo! Ok, 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 competidores, a mi lado, Klander, my flow, perdón, tu nombre, Quito, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡My flow, baby!